¡Hola! Bienvenidos a otro vídeo de este nuevo canal. No tiene nada que ver al vídeo que visteis la semana pasada, pero es que desde hace unas semanas tengo unas ganas locas por volver a jugar a los sims. Y he estado mirando un montón de retos y un montón de vídeos y pues voy a empezar con un reto y me apetece compartirlo con vosotros. Por lo que vamos a hacer este reto de pobre a rica. Voy directa al lío. Como veis en la pantalla ya tengo a mi chiquilla. Se llama... La luz cuesta mucho y es que la luz está muy cara. Espero que me escuchéis bien. Se acerca tormenta, hay mucho viento y tengo la ventana abierta, pero es que si no hace mucho calor. Entonces, pues no sé, yo aquí jugando con las temperaturas. No sé lo que va a pasar. Pues eso, aquí tenemos a la luz cuesta mucho. Ya le he quitado el dinero. Estamos a cero. Me gustaría ir haciendo capítulos de un par de horitas de juego. Para mí, para vosotros será mucho menos porque obviamente yo creo que habrá mucho espacio en blanco. No sé cómo me va a responder el ordenador con la pantalla grabando y además jugando a los sims. No lo sé. Igual esto revienta. Ya lo veremos. Estamos en Oasis Spring. Le he quitado un poco el volumen para que no se oiga mucho porque a veces me salen alertas y me asusto yo sola. En todo caso, voy a presentaros un poco... Es la primera vez que hago este tipo de vídeo, con lo cual no sé cómo ponerme. Vamos a bajar el volumen de esta chica. ¿Dónde estaban? Es que no me acuerdo de estas cosas. Ah, fíjate. Ha empezado con el carisma ya sola, eh. Sus rasgos son solitaria, materialista, obviamente errática y no sé por qué entendida de los negocios. Simplemente por el hecho de que su aspiración en la vida es ser fabulosamente rica. Si alguien no sabe de qué va este reto, la idea es que juegas con un sim, con cero simoleones y tienes que ir haciendo una fortuna de ello. No sé hasta dónde llega el ser rico del todo. Yo creo que cada uno lo hace a su manera. Y bueno, la idea es adquirir algún tipo de habilidad que te vaya dando dinero para poder hacer tu casita y poco a poco ir ampliándola y cumplir las aspiraciones de tu sim. Entre comillas, digo yo, no lo sé. Es que ya os digo que es la primera vez que juego, por lo que no tengo ni idea de cómo va a salir esto. Siempre he jugado a los sims por libre, haciendo familias y tal y de cual, entonces no sé. No sé cómo va a salir la cosa. Sí que es verdad que hay gente que le quita dinero por hacer viajes. Yo no lo voy a hacer. O sea, tampoco nos pasemos. Por lo que vamos a empezar con el 90% de los retos que he visto, buscando cosas y vendiendo los objetos que encuentre. Lo que más me va a costar es no hacer trampas. Y no se tienen que hacer trampas. Pero el hecho de que tenga que dormir, comer y todo, me va a costar cumplirlo. A ver si no se me muere antes. Y vamos a ver qué encontramos por aquí. Ya os digo que mi ordenador va muy lento, con lo cual igual tenemos que ir pausando el vídeo y lo vais a ver bastante pausadito. Bueno, vamos a empezar con lo de la pesca. A ver si puedo pescar algo. Mira, habilidad querida. Muy bien. Creo que nunca había estado en esta zona de oasis. Bueno, si vamos al 2, mejor, chica. Yo no sé si esto va a poder ella jugar aquí. A ver si pescas algo, carita. Bueno, la idea es esa. Es ir teniendo habilidades como la de pesca, como la de pintura, como la de, pues yo que sé, algo que podamos vender y coger dinero. Ha pescado un pez nuevo, una alucina de pechipi. Mira, 23. Venga, vamos a empezar. En el inventario. ¿Quieres vender este elemento? ¡Sí! Nuestros primeros 23 simoleones. A esta chica se le da bien. Parece que se le da bien, ¿eh? Pescar. Vamos al lío. De la forma que más dinero gana la gente es... ¡Ay! Plantón al plactón. No está disfrutando de su tiempo con estos bicharracos escamosos y escurridizos. Debería afrontar el hecho de que le disgusta la pesca. Joder, ¿me he hecho en serio? Parece que los peces de esta zona... Bueno, pues nada, pues que no la gusta. Vamos a ver. Pues vamos a buscar cosas por el mundo. Y otra de las reglas es no tener un trabajo y no tener que buscarte la vida de otra forma. A ver, planta... Aquí. Vamos a ver. Escavamos. ¿Esto qué es? ¿Podemos hacer algo? Nada. Buscar ranas. No sé si se puede dar varias veces. Es que son cosas que hace un montón de tiempo que no hago. En su momento sí lo hice. ¡Ojo! ¿Esto qué es? Pieza de rojo reciclada. Vamos a venderla. 10. Vamos a vender todo esto. Vamos a vender esto. Y tenemos 43 simoleones. Entonces la idea es... Vaya, ya se está haciendo pipi. ¡Qué bien! Pues vamos a ir a una biblioteca o a un parque o algo para que pueda ir al baño. Lo mejor es cuando tiene baja la higiene o lo que sea, pues iremos al gimnasio. Le gusta... Ay, mira, espera. A ver. ¿Puedo buscar más ranas? Ya no puedo buscar más ranas. Esto es un relleno. Tengo una rana. Las ranas también se pueden mezclar y tienes nuevos tipos de rana. Y las puedes ir vendiendo también al mezclarlas. Espera, vamos a excavar esto por aquí. ¿Hay algo más por aquí o qué? Me parece que no. Así que nos vamos... ¿Dónde lo contó? ¿Y esto cuánto vale? 15 simoleones. Venga, vámonos. Pues nos vamos... Ay, que tiene pipi. Vamos a ver si aquí hay más cosas. Ya os digo, estoy como un poco nerviosa porque nunca he hecho esto. Así que vamos a ver cómo sale. Hemos venido aquí a reír. No. La cosa está en que tampoco... Bueno, cuando tenga hambre... Ay, la chiquilla. ¿Qué se hace pipi, nena? Va. Se pisha. Va, corre. Claro, sería feo que se me hace. ¿Le voy a poner a pescar? Ah, no, mira. Es verdad. Vamos a buscar ranas por aquí. Habrá un porrón. Lo suyo sería cocinarse algo aquí, ya que no tenemos para cocinar en casa. Y... ¿Qué vamos a hacer? Algo para tu, Jun. Pollo, pinchos, perrito de tofu, perrito caliente, salchichas, unos perritos calientes. No he podido atrapar, son muy escurridizas. Bueno, pues vamos a seguir intentándolo, querida. Que te lo digo ahora. Pero bueno, haz que le comer, que tienes hambre y el resto te lo llevas pa' casa. Bueno, al menos no se le ha quemado la comida. Epa, pa' aquí. Y... vamos a coger una ración. Rana girasol. ¿La comida también la podemos vender? Tuma, 30. Tenemos 85 simoleones. Esto no puede venderse ni borrarse. Meni. Me encanta porque tiene 10.000 en reserva. Pues vale, venga. ¿Cómo estás? Vamos a comer otra y vamos a seguir buscando ranas. Porque está tensa. ¿Qué la pasa? Alguien desconocido. Madre mía, chicas, estás en un parque, súper alón. Porque tienes sueño. Sí, vale, se va. No borcar ranas. Toma, toma. Esto es una máquina, ¿eh? Venga, va. Otra. Venga, hombre. A ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Excavar, excavar. A mí me suena que por aquí había una... Es que hace 200 años que no juego. Me sonaba que había como una cuevilla o yo qué sé qué rollo. Que se podía entrar, pero necesitabas... Uy, necesitabas... No sé qué habilidad. No sé cuánto desarrollada. Ya lo miraré. Ahí está la cueva, la puertecilla... A ver cómo era. Abrir a golpes. El nivel de... Requiere el nivel 10 de la habilidad de ser manual, ¿ves? Como se requería algo. Nada, no puedo rebuscar. Vamos a excavar. Luego nos vamos a dormir, querida. Pero igualmente voy a ir a dormir... Uy, hasta que se muere, ¿no? Venga, un poquito. Voy a ir a dormir a otro sitio. ¡Hola! 10. Y si la mezclo... Esto se puede... ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho. No he hecho nada, ¿no? Esto era cruzar rana con... Vale. Y me ha salido una rana de... Bueno, 135. Venía 300, ¿no? Una otra. Venía 300, la otra. Bueno, pues venga. Hasta luego. Vender esto. Bueno, mientras vámonos... Ay, sí, que es que no le gusta. Como bien soy una persona cruel. Bueno, que se nos ha hecho de noche, chica. Vámonos... Que sí, vale, querida. Vámonos a otro barrio. Al otro barrio. Y vamos a dormir. Pero en unos sitios más acogedores. Y es que... ¿Cuál era el barrio? En Willow Creek. Está... Está el parque. En el edificio este está más como a la cosa. Así que vamos a dormir ahí. No me está yendo mal el ordenador. Podría haber sido mucho peor. Vamos a ver. Vamos a la cama. Vamos a echar una siesta. Que sí, ya. Ya nos vamos a dormir. Ya está. ¿Dónde está? Había unos sillones. Bueno, aquí. ¿Pero aquí o no? Aquí. Igual me equivoco. Ah, no. Míralos. Hostia, no los veía. Aquí. Ah, echarse una siesta. Estaba un poco lento. Estaba un poco comprometido. Vamos a ir vendiendo esto. Buah, qué lento me está yendo el ordenador. ¿Suelta? Sí, quiero vender el elemento. Vamos a vender el elemento. Venga, todo esto. Si no, lo voy a vender todo. Quiero ser... Bueno, soy materialista. Pero no quiero nada en mi vida. Solo dinero. No puedo. A ver, trato un segundo. ¿Qué es esto? Ah, vale, sí. Eso corresponde a lo que está pasando. Pero por la lentitud del ordenador. Y a ver... Esto también... Vamos a venderlo. Bueno, tenemos 480 simoleones. Nada mal para llevar 20 minutillos aquí. Echando el rato. Oiga. ¿Qué no se quiere sentar? ¿Qué le pasa? Chica, duerme, ¿eh? ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué no duermes? ¡Dormir! A ver, ¿cómo estás? Está tensa. ¿Por qué está tensa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué no duermes? Necesidad de diversión. ¡No te callas! A ver... Vamos a dormir. O sea... Vamos al baño. Vale, sí. Tú solita. Venga. No sé por qué ahora. No sé si me avanzo. La velocidad. Vale, vamos a comer... Un poco. Servir una ración. Aburrida. ¿Por qué no puedo rebuscar? Soy malísima con esto. Soy pésima porque aquí está la chiquilla por aquí. Y yo estoy, pues... A mi bola, ¿vale? Entonces, vamos a ver... No, el móvil no. Es que en principio no deberían poder usar el móvil. Vamos a jugar un rato a esto. ¿No puedo jugar? ¿Por qué no puedo jugar? Porque no tengo habilidad. ¿Qué está malo? ¿Lo que te has comido? ¿O es que hueles mal? Ah, rojeos, esto me hago... Ah, pues no. Igual está malo, ¿no? ¿Esto está malo? Que rápido se pone malo, ¿no? Me cago de leche. Pues mira, lo voy a tirar directamente. Se ve que está muy malo. ¿Qué no puedo jugar? ¿Por qué no puedo jugar? ¿Aquí puedo jugar? Orientada a la perfección. El periodo de votación casi a final... Mira, de verdad, me dan por culo estas mierdas. Pues vámonos al gimnasio. Ahora está inspirada. Mira qué bien. ¿Por qué? Vamos al gimnasio, ¿va? No, no me voy a coger unas vacaciones. No tengo trabajo. Uh, qué peste que hago. Uh, tía pestosa. Que no me voy a coger unas vacaciones. Venga, sin querer. No, no quiero vacaciones. O sea, vamos a ver. Me quiero... Es que esto me va muy mal. Entonces me quiero desplazar. Vamos a darnos una ducha. Yo el gimnasio lo tengo aquí. No, no tengo un gimnasio. ¡Ah! ¿Me tengo un gimnasio? Esto es una partida nueva. Entonces no tengo un gimnasio. Hostias. ¿Y dónde me puedo duchar? ¿No me puedo duchar? ¡Qué fuerte! Hombre, lo suyo sería instalar un gimnasio. Eh... Esto no sé si va a ser trampa. Mira, vamos a casa. No, mi casa era esta, perdón. Vamos a casa y... Vamos a ver qué podemos hacer con el dinero que tenemos. Igual, pues una camita. Un váter. A ver. Y también comentar que yo no tengo ningún tipo de estilo al hacer casas, al nada. O sea que... Cuando llegue el momento, si es que llega el momento de construir algo, no sé lo que va a salir. Un churro, ya te digo ahora. A ver, una cama. Una camita, pues individual. Vamos por habitaciones. Vamos por la camita. Esto es lo más barato que tienes. ¿Doscientos? ¿Se veis? Esto es lo más barato. ¿Doscientos? Y lo demás, obviamente, pues ya no puedo. ¿Seiscientos? Tenemos seiscientos simoleones. Vamos a comprar una cama de niño. Dos. Esta. Mira así, vamos a comprar esta. Así con estos colores tan bellos. Por favor. ¿Trescientos? ¿Me van a dar para un váter? Ah, me da para un váter. Vamos a poner un váter. Pero ya no puedo ducharme. Mira, podría... ¿Una de enero, en serio? ¿Se puede usar? No me puedo duchar, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Esta cuánto vale? Trescientos. ¿Qué caro está el mundo? Y esto ya ni te cuento. ¿Ciento cincuenta? ¿Por veinte? Bueno, pues el objetivo es coger algo más en la vida. No tengo nada ya. Todavía. Bueno, vamos a ver si tengo algo para vender. Si tengo algo para vender. Con treinta simoleones. ¿Podemos? No, no tengo nada. ¿Verdad, vete a dormir, anda? ¿Hacer estructura de arena? ¿Hola? Hostia. Pensaba que no podía. Vamos a dormir. Luego ya, pues, será otro momento. Podría uno meter aquí y bañarse, ¿no? No sé por qué no dejan. Nivel dos de pesca. De menos mal que no te guste. Imagínate. Peces ángel y fluorescentes. Qué guay. Uy, mírala. Mírala, mírala. Toma. Está fantástica, ¿eh? Que sí. ¿Qué tenemos aquí? Esto. Ojo de macho. ¿En serio? Bueno, venga, veinticinco. Vamos a vender esto. Vamos a vender también esto. María, tenemos treinta. Nos podemos bañar en casa. ¿Tú quién eres? Hola, vecina. Acabamos de mudarnos. Acabamos de mudarnos a esta calle. Espero que te pases cuando tengas un momento. Alojamiento de las arenas. No, gracias. Muy amable. A ver, que yo pierda más pachiquilla. No hago ni caso. Hola, guapi. Deja el móvil. ¿Dónde está nuestra casa? ¿Dónde está nuestra casa? Aquí. En el váter. No sé, los vecinos que dirán de esto, de que solo tenga un váter y una cama. No sé cómo lo verán ellos. Realmente me da igual, ¿eh? Que aquí una lo está pasando mal. Necesita forjarse un futuro. Venga. Que nos podemos bañar ya. Madre mía, que lento a esto. Y pues lo ponemos aquí al lado. O sea, que nos estorbe. Entonces, la cuestión va a ser luego pagar facturas. Pero bueno, creo que lo mejor es... Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando volvamos a tener algo de dinero, comprar un caballete. Porque es lo más rápido y lo mejor para ir ganando dinero. Vamos a vender esto, que no lo acabo vendiendo, por favor. ¿Puedo? ¿Importa? Dice, puede venderse ni borras. ¿Por qué no? Bueno, al menos está limpia, ¿no? Interacción social cero. Está más aburrida que... Vamos a dormir, anda. Y... Pero chicas, si es que aquí no te gusta interaccionar. No sé qué necesidad tienes que interaccionar. Vale, cuando se levante, vamos al baño. Nos vamos a ir al parque. Otra vez. Para hacer... Aunque no hace falta irse al parque, porque aquí está chica. Tiene la parrillada esta. ¿Se puede hacer algo? ¿O aquí? ¿Hay alguien? ¿Visita? No sé si vive alguien. ¿Hay alguien? No hay nadie. Muy bien, muy absurdo. Pues... Aquí hay gente. Vamos a ver. Vamos a buscar unas ranuchis. ¿Por qué estás sin... Ah, es verdad, querida. Perdona, un segundo. Vamos a comer. Hacer a la parrilla. Fruta de la parrilla. Nunca he entendido esto. Esta comida. Perritos calientes. Las hamburguesas. Le, vamos a hacernos unas hamburguesas. Ahora cuando acabes. Y vamos a excavar esto. ¿Puedo buscar más ranas? ¿O no puedo buscar más rana? No puedo buscar más rana. Esto que solo se puede buscar una rana. Esto es un rolla. Vale, ya me va a venir alguien a hablar. No quiero hablar con nadie. Uy, hierbas. ¿Cosechar que nos sentemos? Oiga, pero chica. ¿Pero por qué lo dejas al suelo? ¿Por qué lo dejas al suelo? Creo que le he dicho que voy a hacer otra cosa. ¿Esto no puedo cogerlo? ¿Por qué no puedo cogerlo? Sírbete una ración. Bueno, que ya te das tú sola. Guardar. ¡Nada! Oiga, señor. No se coma mi comida. Colgar en el inventario. Colgar en el inventario. Que lo van a comer, hija. Bueno, mira. Una persona y no has interaccionado con esa persona. Muy bien, querida. A ver, ¿puedo cosechar más cosas? ¡Ah! No, no quería darle a eso. Venga, vamos a cosechar y podemos plantar. Vamos a cosecharlo todo. Podemos plantarlo y pues lo que nos dé, pues nos da. Y lo vendemos. Y tenemos más dinero. Esto es cosechar limones. Sí, los limones. ¿Cómo me gustan los limones? Para plantar y eso. ¿Podemos buscar ya, rana? Y no. A ver, por cierto. La rana. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Qué montón de cosas que tengo! A ver. La rana. Vamos a vender. Por diezimos leones. Esto. Vamos a hacerlo un poco más grande. Porque si no me da un carajo. Las panahorias estas. Por diez, veinte. Vale. Mira. Venga, interacciona, querida. Ay, mira, qué bien. Qué todo. Y si nos vamos... ¿Cómo te gusta divertirte a ti? Necesidad de diversión. ¿Ves? Alguien desconocido. Es que chica. No sé cómo... No sé qué quieres en la vida. Nos vamos a ir al parque. No es mal que todo esto no lo vais a ver. Bueno, por cierto. ¿Qué me decís de el outfit de esta chiquilla? Precioso. Lo más sencillo del mundo y pim pam. Eh... Perdona. No te había visto estos calcetines aquí por encima. Bueno, ya. Precioso. Espectacular. Vale, chica. Estás aburrida. ¿Quieres jugar? No se puede jugar. Esto es discriminatorio. Pues, no sé. Jugar ajedrez. ¿Qué? Buscar ranas. No sé. Aquí tampoco puedes jugar. Esto es para niños, ¿no? O sea, aquí no se puede poner a jugar a chiquilla. Pues... ¿Se va a sentar aquí, señora? Pues si estaba en otra mesa. Ostras. Venga, sentarse. Jugar. Venga. Vamos a ver. Si le gusta un poquito esto. Y... El play. Se va rápido. Venga. Pim, pum. A ver si... Pues... Con eso... Pero, ¿por qué se meten en las conversaciones? No entiendo. No es cuquino esta chica. Pues maja. Venga, vamos a presentarnos. Vaya. Pues nada. Intereses. Hablar de intereses. Hablar de intereses. Se está divirtiendo la tía. No sé. Intereses. Madreito favorito. No entiendo. Por intereses. Vaya. Pues nada. Pues hasta aquí hemos llegado. A ver. ¿Qué es lo que quiere esta chica? Permanecer en el solar durante 8 horas por ser solitaria. Vale. Ahora nos vamos a casa y nos salimos. Alardear de posesiones. ¿Qué posesiones? ¿De tu bañera y tu váter? ¿En medio de la nada? Mira que bien. Nos vamos a ir a hacer un pipí. Bueno, primero vamos a buscar una ranichuela. Unas cuantas, va. Y vamos a pescar. No tengo gusta, pero vamos a pescar. Y vamos a ver. Bueno, ya está. Chica. Está cada vez más tensa. Claro que sí. Porque no le gusta la gente. Y... ¡Ay! ¡Ostras! Que aquí también nos podíamos haber quedado para dormir. ¡Qué sofales! Hostia, tía. No me habían... Pues no me había dado cuenta. La comida se nos va a poner mala, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un baño. Vamos a ir al baño. Vamos a hacer un baño. Venga, vamos a hacer un baño. Hola, bienvenidos a Abricomanía. Vamos a hacer un baño. Esto... Hay algo aquí para excavar. Sí, esto lo puedo excavar. Vamos a excavar. ¿Qué más? Podemos encontrar algo por aquí. Esto no sé si cruza el río. Me parece que no, pero... Voy cruzando el río. Nada. Esto nada. Me parece que vamos a ir para casa. Vamos a plantar unas cuantas cositas. Y... Que Dios... Diga. Porque con estas estaciones... A veces te crecen, a veces se te... Congelan las cosas. Y no te sale nada. ¿Qué más? Hay por aquí algo. Me parece que no hay nada más. Igual por aquí puedo pescar, ¿no? Un raticho. Venga, vamos a pescar. Vamos a hacer lo que más odias. Ah, espérate que aquí se puede excavar también. Vale, ya está. Venga. ¿Dónde estás, querida? La luz ha dado su primer paso para desbloquear un estilo de vida. Consulta el panel de estilos de vida del panel de simmología para saber más. Y los estilos de vida. ¿Qué le gusta? Le gusta el aire libre. Claro, pues si vive sin techo ni nada. Eh, perfecto. Vale, se va a ir a hacer un pipi. No le gusta, no le gusta nada. ¿Y esto ahora por qué? Porque está ahí desbloqueado lo de los estilos de vida. Muy bien. Calendario de vac... Ah, de vocación. Había entendido de vacaciones. De votaciones. Ahí tiene un poco de hambrita. Entonces, ¿estará bueno? Está en mal estado. Bueno, cómetelo. ¿No? A ver qué pasa. Tampoco creo que, bueno, un retortijoncillo de nada. Tampoco pa' tanto. A ver, el pescado este. Vamos a vender mejor. 96 simmoledanos. No sé dónde vamos a llegar, pero bueno. 7 simmoledanos. Lo que más da es pintar. Eso está de mostradísimo. Porque así no vamos a llegar a ninguna parte. No se puede vender. Venga, hombre. Que si lo he sacado antes. Lo he vendido. Y este, a ver. Una valla de planta. Wow. No la vamos a vender esta, ¿eh? Mira, 70. Bien. No. De selección múltiple. Y esto. Y lo vendemos. Vale. Y nos vamos a ir pa' casa. ¿Te estás comiendo lo que te estás comiendo? ¿Qué está mala? Sí, está mala. Pero bueno, antes de irnos a casa, vamos. ¿Dónde hay? Ah, espérate. Aquí hay una planta. Un segundo, un segundo, un segundo. No, aquí hay una planta pa' cosechar. ¿Qué es? Bueno, nada. No es pa' cosechar. Vale, aquí tienes una... Vamos a hacer... A ver. ¿Dónde está la parrilla? Vamos a hacer una hamburguesa. ¡Te ponen malas! Oh, qué rollo. No se puede vender ni siquiera, ¿no? Venga. Venga, come. Qué graciosa ella. Mira, mirando a las estrellas. Romance, cago. Y esto lo vamos a guardar, pero... No nos va a durar mucho, pero bueno. Y nos vamos pa' casa. Estás un poco mal. Vámonos. Cuando quieras, ¿eh? El capítulo de hoy lo que me gustaría es conseguir hacerle... Unas cuatro paredes y un techo. Y ya está. Y ya, pues, a la siguiente, pues más. No lo sé. No sé si vamos a poder. Para este ritmo... Lo que voy a mirar es si le puedo comprar un caballete. Y... Y así, pues, vamos un poco más rápidas. Porque si no, vamos a estar tres años. Y luego te das un bañito. Estás súper tensa, querida. Vamos a ver. Si podemos comprar un caballete. Se lo he puesto muy atrás todo, ¿no? Todo el medio, pues, vale. A ver. Esto estaba por aquí. Caballetes. Pues, pues, no puedo. ¿Y cuánto más con un caballete? Si el baratujo... Es que no me salen en orden, ¿no? O sea... Ah, no. Esto lo tengo bloqueado. Pero esto no lo tengo bloqueado. No sé por qué me sale. Bueno, es igual. El caballete más barato... 350. Uy, estamos, ¿eh? Casi, casi. Unas ramichuelas más. Y yo creo que... Ah, no. Vamos a venderla. Vamos a cosechar. Vamos a cosechar. Verdad, verdad. Que tenemos esto aquí. Bueno, voy a servir una ración antes de que se tropee. Pero, en verdad, es que va a estar tropeado. Vamos a plantar esto aquí. La vaca que ríe. No sé si ponerla aquí como delante. Para cuando venga alguien se lo coja. Y esto es una savia. El árbol este. Esto voy a poner... Y nada. No sé. Es que luego no sé si voy a poder cambiar esto. Bueno, vamos a poner aquí. Los crisantemos. Vamos a ver si... Ay, ya se quedan en otoño. O sea, que va a crecer ahora en principio. Voy a poner aquí al lado. Y el resto de cosas las voy a vender. Toma allá. Y... Me van a dar dinero... Ah, ya tenía las canavarias también. No me tocaba. Pues... Pues yo que sé. Por aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Qué feo. Esto está muy feo. Bueno. 27. 300. ¿Cuánto? Ah, no me acuerdo cuánto eran. El caballete, el romero. Porque no me acuerdo. Y si... Caballete. No, todavía no me da. Son 3.50. Nada. Un pedo. Vale. Pues vamos a... Vamos a ver. Plantar. Voy a comer. Planta. No, no te podría comer el montón mío. Que todas estas cosas. Pero no. Vamos a cosecharlas. Para que nos dé dinero. Me parece que si le doy a esto... Lo planta todo, pero... Pues si acaso. Venga, chiqueta. ¿Cómo vamos? Pues está súper divertida ella. Qué rollo. ¿Ves? Es que es lo que pasa cuando juegas sin hacer crampas. Que se te aburren los sims. No sé por qué. Si su vida es súper y te da la patada a salir. Pues chiquita. A ver, te hacemos esto. Que es una plantita nueva. Nada. No puedo hacer nada. No tengo nada para excavar. Y vamos a... No puedo regarlo. O sea, no hace falta que los diga. Parece que sí. Bueno. Vive de alguien. Es que me parece que en esta calle no vive ni un pato. Vale. Y no hace falta que regamos nada. Parece que no. Parece que con esta harina. Vamos a pasar un baño. Se está meando sola. Y... Las facturas. Impuestos. 39. Vale. Vamos a ver si encontramos algo para excavar. Y nos compramos ese caballete. A ver. Escava. Acabar, acabar, acabar. No hay. Ay, espérate. Creo que hay algo. Cago de leche. Nada. Algo más. Viendo. Tumor. Y por aquí. Está súper divertida esta chica, de verdad. Es la alegría de la huerta. Vamos a buscar una rana, va. No puedo buscar ranas. No puedo. Todavía. No sé. A ver. Tenta jugar. No puedo jugar. Quemar. No, tampoco vamos a ser más pirómanos. Ya con sederraticas. Cosechan los limones. Venga, luego los vendemos. Puedo cosechar algo más. Cosecha todo. Venga. Un niño. Creo que quiero hablar contigo, niño. A ver. Vamos a vender esto. Otra vez, no puedo. Ojo, de verdad. Qué peñazo, tío. Vale, vende. Toma ya. Ya está. Vamos pa' casa. Que vamos a comprar nuestro caballete. Y de ahí no te vas a mover en un día. Ay no, ya se le han ido las ganas de quedarse en su casa ocho horas. A ver. Esto se mueve, que da gusto, eh. Lo siento ya. Ya lo siento ya. Esto hay que regarlo. Sí. Voy a pegar. Que no se nos mueran las cosas. Y vamos a vender esto porque ya tenemos. Esto también lo vamos a vender. Primera vez, zanahoria. No sé si quedármela. Porque como... A ver, esto me lo voy a poner como multipil. Es que me la puedo comer, claro. Vale. Vamos a empezar con nuestro proyecto de artista. Ella. Mocatriz. Uy, pero ¿por qué te vas tan lejos? ¿Dónde? Vamos a ponerlo en otro lado. Ya lo estoy poniendo todo por ahí. Pues vamos a poner el super caballete. Perdón, tío. ¿Por qué no me sale ordenado por precio esto? Normalmente... Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué me lo coge? Vale. ¿Te he cogido o no te he cogido? Ahora. Vale. Pues... No lo vamos al lío. Vamos a ver. Vamos a pintar... Ah, si se te... ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? Ah. Vamos a empezar con los pequeñitos. No, pero duerme, duerme. ¿Tú eres sueño, hija mía? ¿Tú duerme? No tenía tantos sueños. Bueno. A ver si te diviertes con esto, eh. Mira, sí que le gusta. Parece que le gusta. Vamos a estar súper divertidas. Mira, mira, mira. Está triste. ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? Ya está contenta. Vea. La habilidad de pintura. Muy bien. La habilidad de pintura, de la luz, de las obras, de la luz, de la luz, de la luz. Muy bien. Muy bien. Es materialista. Con este... Necesitan comprar cosas nuevas y disfrutan admirando sus pertenencias y hablando de ellas. Esa es la que decía de con ellas. Casi. Vamos a vender esto. Venga, vamos a hacer otro cuadro, eh. Un cuadro pequeño. Gas. Venga. Te vas a comer de zanahoria esa. Parece que voy a comer la zanahoria esa. Voy a comer la zanahoria. Y esto estará malo. Malísimo. Ay. No, perdón. Bueno, estaría bien que lo guardase, ¿no? También. Vamos a guardar. Y luego pasa lo que pasa. Nuevo nivel. Maribel. Y mirad, se está comiendo su zanahoria. Vamos a venderlo. ¿Ves? Esto es lo que más dinero te da. Querida. Venga, vete a dormir. Oh, qué asco el plato de ese ahí. Es que me lo puedo tirar. Bueno, la papelera. Esto lo tengo que rejar. Vamos bien. Y tu plantucci aquí. Ay, mira, dueñita. En temporada. No le tengo que hacer nada. No sé. Venga, vamos a mamear. Y estaría bien en la casa de alguien y comer un plato, ¿no? Vamos a ver dónde hay gente. ¿Qué le pasa? Esta chica no te gusta el sol tampoco. Y pertene. Mira, por tener claras de vida las temperaturas. Pues vaya. No sé, ya verás. Se me va a morir. Vamos a casa de alguien. ¿Tú quién eres? Ah, este es el vecino. Es que ni se me cargan los imágenes. Zapato. A ver. ¿Dónde vive gente aquí? ¿Qué soy yo? Miro mi váter, mi bañera, mi cama. Por ti, esta gente tiene dinero, ¿no? Pues vamos a saludar a esta gente. A ver qué nos dejan hacer. Me resulta muy raro estar jugando y recitando lo que voy haciendo. Pero bueno, no sé. Es gracioso que una parte... Vamos a saludar. ¡Holi! Voy a casa o plom, tío. Esta va a ser tu casa. ¿Qué tal? ¡Ay! Bonita cocina. A ver. ¿Hay algo por aquí? Vamos a servir el desayuno. No, vamos a desayunar. O sea, no vamos a servir el desayuno. No, huevos con tostadas. Venga, vamos. Uy, que he tirado este. A ver si me echan. Venga. Estrena de televisión de la temporada. Mira, precisamente ahora que vengo, yo vengo aquí a ver el... Estrena de la temporada. Claro que sí, guapi. ¿Dónde estás? Pero, ¿quieres hacer el favor de venir a desayunar, vieja? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 perdón, perdón. Almorzar. Almuerza tú. Tú. Tomar almuerzo. Huevos con tostadas. Venga, va. Tira. Antes de que te pillen y te digan, oiga, ¿qué coño hace aquí comiéndose mi comida? Venga, tira. Y lo suyo también sería, ya que estás, bueno, podemos ver lo del estreno de la temporada. Ideas un baño, ¿no? Qué bonita cocina, ¿eh? A ver, bien tus vecinos. ¿Qué más hay por aquí? A ver. El gym. Aquí la habitación. Muy bien. Mira, la bañera, perfecto. Y aquí arriba, ¿hay más? Oh, wow. ¿Qué ordenador es esto? Esto lo podemos robar. Para tenerlo. A ver, qué meocito social. Me parece que tienes que ser una mala persona para robarlo. Qué bonita casa, ¿no? Está guay. Hombre, lo suyo sería que te vengas aquí. ¿Qué es lo que te quieres hacer? O sea, me ha estreno de la temporada. Pues venga, vamos a ver el estreno de la temporada. Mira qué tal. Ha comido. Papillería. ¿Cómo me ha utilizado? ¿Por qué? ¿Por qué tenía la pillería? Ah, bueno, sí, claro. O sea, no vas a estar tensa. Que estás en un sitio desconocido. Con gente desconocida. Y, bueno. Pues nada, pero mira que tres hasta hechas, ¿eh? Y le sube la interacción social. Vamos a darnos un baño. Que seguro que esto está más fashion que lo tuyo. Vamos a darnos un baño de burbujas. ¿Por qué no? Y luego pues quedamos para casa. Que ya has comido y ya estás bien. Y vamos a seguir pintando. Ya está, a tope. ¿Y eso qué quieres? Escuchar música New Age. Está vacilona. Es como si te escuchas música alternativa. Muy bien. Pues ya cuando tengas dinero te compras unos altavoces. Pero ahora nos vamos a casa. Jornada de deportes. Mira, a mí estas cosas me dan un susto cada vez que... Porque lo tengo bajo el volumen. Pero sería necesario la interacción social. Igual podría llamar a la chiquilla esa. Para que venga... Bueno, igual a mi casa no sería lo suyo. Que... Es un poco fea todavía. Vamos a esperarnos a tener cuatro paredes, aunque sea. Y vamos a pintar. Uh, me he estampado contra el suelo. Esto hay que regalarlo. Mucho cuidado con la planta, ¿eh? Por favor, que no se te... Vamos a empezar por los pequeños. Porque si no luego... Es que solo tenemos 135. Entonces, no... De 100, pues como que no. No me voy a gastar. Venga, va. Al lío. Que bien pintan, ¿eh? Mira, madre mía. Qué arte. Bueno, mejor que yo. Seguro. También. Pero bueno. Igual con los números. El 1, 2, 3... Yo sé que... Venga. Ella la mía misma. Admira nueva posición. Oh, una posición. Posición. Vendemos. Precioso. Y... Venga, otro. El mismo. Chica. No sé. Un poco de... No sé. Chica. Nálogo. Imaginación. Vende. Muy bien, muy bien. Ahí venga. Vamos sumando, ¿no? Vamos sumando. Eh... Cuadro clásico. Vamos. Que estás inspirada. Ah, no te vayas. Ahora no te vas a ir a... Ni a... Nuevo nivel. Nivel 3. Vale. Por ahí que caballo más chulo. Pues una llama. Eso sigue siendo llamas. Epa. Unas... 106. Ahí, ahí. Venga. Amor. Partiré lista. Se tendría que... Lo voy a mear cuando acabe. Ya ha acabado. Esto se ha acabado. Calidad normal. Sí, sí. Pues lo vamos a vender. 200. Al menos se ha sacado algo. Y... Esto es... No, no, no. O sea, aquí al vecino. No. ¿Cómo vamos con esto? Bueno, vamos a desayunar a casa de tus amigos. ¿Qué quieras, la chica? Coquetear consigo. Ay, espérate un segundo. ¿Esto lo puedo hacer? Contas una historia. Hablar consigo mismo. Hablar consigo. ¿Qué utensilios favoritos? ¿Dónde sale? Bueno, pues ahora después de... Cuando acabes esta conversación tan interesante contigo misma, nos vamos. ¡Ay! Ay, esta es la que pide dinero a todo el mundo. Pues me ha callado bien. Venga, va. Vámonos. Imagínate, si tuviese que comprarle cada viaje. Es que no me acordaría dónde está. Venga, vamos a casa de tus primos. ¡Ah, aquí hay gente! Residencia. Y este. Ah, este es el de antes. Es ahora que nos acabamos de mudar. Vamos a verlos. Venga, va. Vamos a pasarnos que nos han invitado antes. Vamos a ver si... Si yo qué sé. Cómo tiene la interacción social. Hablando con ella misma, ¿se le sube la interacción social? No lo sé. Estoy sin batería. O sea, en cualquier momento esto se va a acabar. Bueno, vamos a seguir. Estamos aquí... Uy, espalda. Estamos en casa de... Pues del vecino de enfrente. Y... Pues... La chica tiene hambre, claro que sí. Sí, sí, ya voy. Olín. ¿Qué tal? Uy, qué casita más chiqui. Hola, encantada. A ver, vamos a ver. Orientación amistosa. Y... Pues nada, yo me he pasado por aquí porque... Me he quedado sin bacon para las tostadas. Entonces, pues... Voy con hambre, chicos. Venga. Venga, hasta luego. Está contenta. ¿Cómo se puede hacer? Esto lo voy a anclar porque yo quiero saber cómo se hace. Lo de ligar consigo misma. Madre de Dios. Madre de Dios. Esto no es apropiado. Deja de hacerlo. ¿Por qué? Si te va a hacer el desayuno. Pero, ¿qué problema tienes? O sea, la cosa es que... Pero, ¿por qué no es apropiado? No sé, no entiendo. Está bien, ¿no? Bueno, a ver. No te voy a quemar nada. Creo. Venga, va. Venga. Entiendo por qué no es apropiado. Más normas que no. Venga, va. Cuéntame. Bueno, yo estoy aquí aprendiendo a cocinar. Hemos acabado de comer ya. Pues, nos vamos para casa. Venga. Nada, un placer. ¿Qué es porque también hay patas? Es que están frente. Podría cruzar la calle. Bueno, supongo que cuando tengamos mil simoleones o así podremos poner cuatro paredes. Digo yo, no lo sé. Ya veremos. Vale. Uf, es que siempre fui empitado al suelo, macho. A ver. Esto. ¿Cómo estás? ¿Tengo que regar? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Y estas? ¿Cómo el suelo es? ¿De arena? Mira, se va allá. No, se va. No sé qué va a hacer. Es la basura, hombre. Tío. Hace falta un cubo. Me cago en la leche. ¿Os hace gastar dinero para un cubo? Pues no. A ver. Arte pop. Venga, vamos a hacer un arte pop. Repito que lo tengo todo el día, ¿eh? Vente el que lo ha opuesto. Venga, vamos. Otro. Me cago en la leche. Tengo que poner mal dentro, porque si no se me adelanta la tía. Mira, no está contenta porque es ella sola. Ella bien. En su soledad. Este está como muy oscuro. No sé cómo se va a ver esto. Es tan normal. Me encanta cuando están normales. Bueno, pues mira. No he sacado dinero. Venga. Joder, qué susto me va a dormir ahora. Uno realista. Pequeño. Venga, vamos. ¿Qué le pasa en las piernas? ¿Son medias? ¡Esto qué es pelo! Qué gracioso. ¿Tú quién eres? Creo que estoy resfriando. Voy a festejarle a las especias. No, aquí te han hecho. Se me ha gustado la gente. ¿Ya está? Bueno. Vale, ahora sí. 72. Bueno. Nuevo nivel. La luz de la edad de emprendimiento. Bueno. Pues bien. Ya bien. Eso era un cuadro realista, por cierto. Pómeno mal. Vale, venga. Otro. Al lío. Vender. Espérate un segundo. Es que a mí el nivel 3 me... O sea, la velocidad 3 me ha dado como muy loca. Para mi gusto. Vamos a comprar un cubo. 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 Un cubo de basura sencillito o de la calle estaría bien para poder tirarlo en la calle. ¿Este cuánto vale? Este vale 50. ¿Y este? Este no se muere de 5. Pues... Por este. Que no se hable más. Venga. Eh, no. ¿Y? Sí. Vale. Esto me lo vas a tirar. No sé. Con la arena esta de las cojones. ¡Uy! Me ha tirado más. ¿Me ha tirado el cuadro? La madre. ¿Me ha tirado el cuadro? ¿Qué estaba haciendo? Venga. Por lista. Pues me está aguantando. Está aguantando esta chica ahora, ¿no? O que se ha levantado tarde. O me he quedado con la hora que se ha levantado. Vale. Pues... Vamos a venderlo. Y... Vamos a ver si podemos hacer cuatro paredes. No sé yo. Terreno más grande, por cierto. Con una farola aquí delante. Lo que pasa es que esto no me gusta nada. Es que estaba detrás de la carretera. Es muy feo esto. O bueno. A ver. Vamos a ver qué puedo hacer. Esto es cada cacharrito. Son 60. A ver qué cuadrado podemos hacer aquí. Uno que está en la cama. El baño. No me va a dar. Ni de coña. Porque si ahora cierro aquí, ya no me da. ¿Cuántos insuficientes? Pues nada. Pues... Pues... ¿Qué? Cuando tengamos mil y pico, ¿no? Supongo. Con 600 no va. No me da nada que eliminar. Hay que ir a algo muy lento esto. Ahora. Y ahora. Vale. Pues nada. Con mil. Con mil y pico. Yo creo que podremos. Jugamos. De las plantas. Bien. Joder. Mucho. Mira. Podemos venderlo. Vender. 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 Ahora que ahora lo estoy vendiendo. Bueno, sí. Lo puedo vender. Pero... A ver. ¿Ya se ha acabado? Continuar. Oye. Siempre me pasa igual. Como esta chica ha estado, pues bien. Venga. Vamos a vender esto. Supongo que tengo mucho. Impresionista. Pequeño. Y luego pues nos vamos a ir a casa. Ahora no. Vamos a cenar. O nos vamos a duchar. O vamos a ir al baño. Vamos a ir al baño. Vamos a duchar. A mí no me gusta ir al baño después de ducharme. Vamos a ir al baño. A ducharnos. Vamos a dormir. Y ya mañana pues desayunamos en casa de los ricos esos. Que al menos... Oh, mira. Vamos a mirarla. Esto le gusta. Y lo vendemos. Y me parece que nos va a dar para... Mi cago en la leche. Es que lo sabía. No se pone... Oh, qué chulo. ¿No? Hola, qué guapo. Ah, qué chulo. Qué chula. Ahí es. ¿Cuánto nos dan? Toma. Lo levanté y lo vende. Espero que no lo roben. No lo roban, ¿no? Es una siesta. Venga, hombre. Véndelo y luego te pones a dormir. Anda, hija. Alardear de posesiones. Sí, claro. De tus plantas. Lo de chica. Otra cosa. Regar. Antes de ir a desayunar. Nos vamos a regar. Hola. Bueno, pues entonces me voy a dejar de regar, ¿no? Me voy a mojar. Pues nos vamos a ir a casa de alguien. A ver si están... Sí, sí. Yo no sé para qué se ducha, pero bueno. Te va a llover bien, ¿eh? Lo que no está aquí. Lo que no está lloviendo aquí. Chau. 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 Chau.